La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presenta La Humilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del Templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este. Me dio 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Me dio otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Me dio todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Me dio otros 500 metros. Era ya un torrente que no se podía badear sino cruzar a nado. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo del hombre? Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver vi en ambas riberas del torrente una gran arbolada. Me dijo, Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida. Y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes. Porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en el medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Palabra, palabra de vida eterna. Oh Dios, crea en mí un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. Palabra, palabra de vida eterna. Señor, Dios, crea en mí un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesta. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado, hoy no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús a causa del gentío que había en aquel sitio se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Este evangelio nos muestra una realidad dramática, ¿verdad? Un hombre 38 años echado. Me decía esta mañana Sebastián que la esperanza de vida de aquel tiempo era 40 años, o sea, toda una vida. Y sin embargo Jesús llega y le ayuda. A mí me traía a la memoria a la madre Teresa de Calcuta, que en la India, en un contexto hinduista, en una sociedad dividida por castas, de manera que las castas inferiores están condenadas a vivir como animales y a morirse en la calle sin que nadie los mire, porque son de una casta que no se puede tocar. En un contexto así, que ya no son 38 años de padecer, sino miles de años de indiferencia, el evangelio mueve a una persona para romper de alguna manera ese ciclo. Porque al final el drama de este hombre no es simplemente su parálisis, sino la indiferencia de la gente. Dice, no tengo a nadie, no tengo a nadie que me tire a la piscina cuando se mueve el agua y puedo quedar sano. El drama más profundo es ese en el fondo. No tener a nadie. La madre Teresa se dio cuenta que ella era la llamada. Y qué bueno que hoy pudiéramos pensar, ¿no? Que la indiferencia no me domine. Puede llevar, hay situaciones que tienden a generarse y a quedar estables, ¿no? Por ejemplo, en las familias. Una persona que siempre está así, siempre está esa. Y qué bueno que pudiéramos pedirle al Señor que nos ayude a romper esto. Llama la atención finalmente que la primera lectura nos habla del templo del que emana agua y está en una piscina, es decir, el agua. En estos días estamos con mucha agua. Y el agua que vemos caer del cielo puede ser un recordatorio que nos mueva a reconocer que estamos también llamados a transmitir el agua de la gracia, el agua de la caridad que sale del templo, que sale de nuestro encuentro con Dios. Así sea. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presentó La Humilía Diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos. La Humilía Diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca